Después de una cuestionable y muy, muy extraña ausencia, Vicente Fernández Jr. reapareció. Algunas personas estaban especulando que él se encontraba internado, por la gran afición que dicen que tiene, a los juegos de azar, mientras que José Joel, hijo de José José, el príncipe de la canción, aseguró que estuvo lejos, por haber tenido contratiempos con otra persona. Hay muchísimas teorías, pero al menos una de ellas tiene que ser verdad. A través de redes sociales, específicamente en Instagram, aparecieron unas fotos donde está Vicente Fernández Jr. En estas podemos apreciar al cantante, con sus tres hijos, su nuera y sus cuatro nietos. Además de que, claro, nos sorprende que de un momento a otro reaparezca, también nos dejó con la boca abierta su apariencia. El hijo de Chente. Tiene una barba blanca muy, muy voluminosa. Parece Santa Claus. Pero eso sí, él siguió manteniendo esas características cejas negras, al igual que su padre. En Instagram se publicaron varias imágenes. En la primera, se puede ver al hermano del cantante Alejandro Fernández, sentado en un sillón con sus cuatro nietos, disfrutándolos al máximo. En la segunda foto, únicamente aparecen los hijos varones Vicente Jr. y Ramón. Este último se encuentra abrazando a su padre, y la toma fue hecha mientras estaban comiendo. En la última, podemos ver a toda la dinastía Fernández. Todos se encuentran de pie, y podemos apreciar a la nieta más grande del cantante. Pero como era de esperarse, cada fotografía que suben al internet, obviamente le tenemos que encontrar algo. En esta ocasión, después de la gran ausencia de Vicente Fernández Jr., la gran ausente fue su pareja Mariana González. Recordemos que recientemente, a través de su cuenta oficial, Mariana González pidió ayuda a la familia Fernández, porque ella también desconocía el paradero de su novio. De igual manera, hasta este momento, Vicente Fernández Jr. no nos ha explicado por qué se fue durante tanto tiempo. Debido a esto, se generaron demasiadas, demasiadas especulaciones acerca de su desaparición. La primera especulación que se hizo respecto a su ausencia fue el 12 de abril. El cantante se había mantenido bastante lejos de redes sociales. Pero los conductores del programa Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein, dijeron que el cantante llevaba más de 22 días internado por ese gusto tan extremo y tan grande que tiene a los juegos de azar. Tan solo un día después de haber dado estas declaraciones, fue la propia Mariana González, quien aseguró que esto no era cierto, que su pareja no se encontraba internado. Mariana, a quien conocen como la Kim Kardashian mexicana, explicó con sus propias palabras. Todo está bien, son especulaciones. No inventen, nada que ver. Después de este comentario, tan solo una semana después, este rumor volvió a cobrar mucha fuerza. El periodista Marco Antonio Silva, a través de su canal de YouTube, dijo que efectivamente este miembro de la dinastía Fernández se encontraba internado. Por diversos contratiempos por el consumo de juegos de azar. Él mismo explicó que a Vicente Fernández Jr. le encanta, le fascina andar desperdiciando grandes cantidades de dinero. Él mismo mencionó que muchas personas habían mencionado que estaba internado. Por algunos contratiempos por el consumo de sustancias, pero que esto no era cierto. Que más bien estaba en todo ese rollo del juego. El comunicador incluso mencionó que todo esto comenzó cuando Vicente Fernández Jr. mantuvo una relación con la también periodista. Y ahora, youtuber Mara Patricia Castañeda. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.